En la naturaleza, un tigre atacando un oso ha generado una tensión inimaginable. El respeto se convierte en una carrera dramática donde la inteligencia y la audacia de ambos animales se llevan al extremo. Cada paso, cada gesto determina esta batalla. El sorprendente resultado de este enfrentamiento seguramente causará sensación en la naturaleza. ¿Estás honesto? Deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través de un video. ¡Momentos estúpidos! El tigre atacó al oso gigante y ¿qué pasó después? ¡Pelea de animales! En el suelo selvático del bosque se desarrolla un juego a muerte entre dos temibles enemigos. El tigre, la mascota feliz y ágil, ha divisado un gran oso rondando por su zona. Comenzó a cazar dispuesto a atacar para obtener una comida llena de carne fresca. El oso, una criatura con una fuerza tremenda pero no tan ágil como un tigre. Siente el peligro e intenta escapar rápidamente. Bajo la presión de la brutal persecución, el cansancio comenzó a notarse. Los pasos comenzaron a volverse inestables y ya no tan fuertes como antes. Finalmente, de un salto, el tigre atacó con valentía y sus afilados colmillos se clavaron profundamente en la carne del oso. Esta dramática y brutal persecución termina con el dominio absoluto del tigre. Luego de esa feroz persecución, el tigre no quedó satisfecho y continuó atacando al oso. La persecución continuó, el tigre comenzó a encontrar varias formas de acechar al oso. Debe utilizar sabiduría y paciencia para enfrentarse a este poderoso oponente. Con el paso del tiempo, el tigre se volvió más sofisticado y elegía los momentos óptimos para acechar. El tigre se volvió más peligroso. El tigre se coló en el área del oso quedándose quieto como una sombra, escondido entre los densos árboles. Pero el oso tampoco es un matón. Desarrolló la capacidad de detectar peligros y reaccionar rápidamente ante la llegada del tigre. La batalla cara a cara entre estos dos feroces animales continúa. Y ambos entienden que su supervivencia depende de su capacidad para sobrevivir en un duro entorno selvático. Esta vez, el contraataque del oso fue rápido e intransigente. Se abalanzó sobre el tigre con una velocidad asombrosa. El poder de ambos músculos estaban completamente concentrado en ataques decisivos. El instinto de supervivencia empujó al oso a alcanzar la cima de su capacidad de lucha. Esto asustó al tigre y escapó. El tigre quedó atrapado en el feroz ataque del oso, indefenso ante la fuerza abrumadora de su oponente. Los apilados colmillos del oso perforaron la piel y la carne, provocando graves heridas. El tigre intentó esquivarlo y protestar, pero ya no tenía la confianza y la asertividad de antes. La brutalidad cambió las tornas, ya que el oso ahora estaba encima. Y el tigre se enfrentaba a una sensación de miedo que nunca antes había experimentado. Tras el feroz e inesperado ataque del oso, al tigre no le quedaron fuerzas para continuar la lucha. Bajo la ferocidad y la fatiga extrema del oso, el tigre se vio obligado a abandonar la persecución. Se escondió en el suelo del bosque y se alejó con pasos lentos. Cada paso marcando su rendición. Descansando en la tranquila sombra del bosque, el tigre sintió fatiga y dolor invadiendo su cuerpo. Este brutal enfrentamiento ha dejado una profunda huella y el tigre ahora necesita tiempo para recuperarse y recuperar fuerzas. Para sobrevivir en la naturaleza, los depredadores como los leones no pueden dejar de agregar carne. Puede que no lo sepas, la resistencia de los leones no es tan fuerte como sus instintos de caza. Los leones solo pueden estar sin agua por hasta cuatro días y no pueden estar sin comida por más de un día. Durante los días de no poder cazar, los leones se debilitarán y estarán listos para atacar a cualquier presa que tengan a la vista. Especialmente los cachorros recién nacidos son objetos fáciles para que los leones llenen sus estómagos hambrientos sin correr el riesgo de ser heridos por sus presas. La mayoría de las especies de antílopes a menudo viven en grandes manadas. En muchos casos incluso se emparejan con manadas de cebras para crear una comunidad fuerte, reduciendo así el riesgo de ser cazados por depredadores. Durante la temporada de reproducción, cada camada de antílopes solo puede dar a luz a un bebé por año. Pero debido a que toda la manada a menudo está preñada en un tiempo cercano, cuando un bebé da a luz, toda la manada dará a luz. Parece mucho, pero según los zoológicos, la tasa de éxito de supervivencia desde el nacimiento hasta la edad adulta es muy baja. Se estima que solo uno de cada seis plus sobrevive más allá del primer año de vida. Es una oportunidad para los leones hambrientos. Los antílopes recién nacidos pueden considerarse como la presa ideal de los leones. En un entorno tan duro, es bastante difícil ganar suficiente comida para uno mismo y mucho menos para los animales que viven en grupos como los leones. Todo es mucho más difícil. Las estadísticas de los ex... Expertos en zoología dicen que un león adulto solo puede cazar unas 15 presas por año. Especialmente durante el día, la tasa de éxito de caza de león es solo del 17 al 19%. Es por eso que los leones suelen ir a limpiar los restos de otros depredadores o tienen que robar devorados a otros carnívoros. Originalmente, la león asumió el papel principal de la caza. Pero cuando la fuente de alimento escasea y hubo escasez de alimentos, los leones también tuvieron que cazar por sí mismos. No dejan pasar ninguna oportunidad de llenar su estómago hambriento. Los leones machos siempre se asocian con una imagen majestuosa y poderosa digna del título de señor de la estepa. Pero la trágica imagen de un león macho tiene que comerse el cadáver de un elefante bebé muerto. Como el león solo logró cazar al bebé elefante, por lo general... En la manada de elefantes, los elefantes bebés están cuidadosamente protegidos y cuidados. Los leones son feroces, pero caminar solo debe tener miedo de los elefantes. El león se ve bastante tranquilo. No tiene ninguna mancha de sangre y atrapa a esta presa gorda. Pero lo extraño es que no mucho después de comerse ese bebé elefante, el león cayó en un estado débil y algo doloroso. Comenzó a caer en un estado de pérdida gradual de la... Conciencia sin saber por qué. A veces ha comido demasiado y quiere irse a dormir. No, el león estaba muerto cuando la cámara se cerró. Curioso por su causa de muerte. En tu opinión, ¿cuál es la verdadera razón de la muerte de este león macho? ¿Es por el cadáver del elefante muerto o porque comió demasiado? Algunos especulan que el elefante fue atacado por una serpiente venenosa y que el león fue envenenada a través de ella. ¿Qué piensas? La vida salvaje es siempre tan cruel y exigente. Todos los animales no tienen elección y vacilación ante el estómago vacío. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los leones africanos son criaturas poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas recolectan carroña y comen cualquier cosa que se pueda comer. A veces, las hienas también cazan, pero debido a su baja velocidad de movimiento, solo pueden matar animales viejos o enfermos. Tanto las hienas como los leones no se atacan entre sí. Las hienas a menudo roban comida a los leones. Esto sucede a los pocos minutos cuando el león acaba de cazar y está exhausto por la persecución. La similitud de las presas crea brutales guerras competitivas entre estas dos especies. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndose el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. La fuerza de morder y mantener los dientes firmemente en el cuerpo del león se calcula en una tonelada de fuerza. Cuando hay muchos miembros, obligarán al león a luchar hasta el punto de agotarse y lesionarse. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. Pero la única oportunidad de una hiena para la victoria, uno a uno, es cuando lucha contra un león viejo y enfermizo o un león joven e inexperto. Las hienas a menudo tienen que depender de los números para abrumar a los leones. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de un león adulto dificulta que las hienas se acerquen y mucho menos que las derroten. Pero ya sabes, la crueldad de la naturaleza no permite depredadores tímidos. Aunque los leones poseen una fuerza sobresaliente, no todos los leones tienen un gran orgullo. Eso significa que los leones machos se ven obligados a cazar solos. La lucha para cazar presas de tamaño mediano generalmente no requiere mucha resistencia de un león. Sin embargo, encontrar presas no es tan simple. No tienen derecho a ser exigentes con las presas. Un león no puede pasar más de un día sin carne, lo que lo cansará y lo debilitará. La posibilidad de que los enemigos lo ataquen será mayor, lo que significa que pueden convertirse en presa de otros. La presa que elige esta vez el león es un búfalo salvaje. Con una presa tan grande, el león es bastante cuidadoso. Los leones suelen abstenerse de cazar esta presa cuando no cuentan con el apoyo de la manada. Pero este león no tiene elección. Es un búfalo perdido de la manada. Sin dejar escapar la oportunidad, el león macho se apresuró a atacar. Le tomó mucho tiempo derrotar esta presa. Matar a un búfalo salvaje hace que el león macho pierda demasiada energía. Necesita tiempo para estabilizar su condición corporal. Al prepararse para disfrutar de una comida, aparecieron las hienas. Quizás el olor a sangre los atrajo. Las hienas se apresuraron constantemente a perseguir al león para obtener el cadáver del búfalo. La gran cantidad de leones machos de hienas estaban demasiado cansados para atacarlos. Decidió intentar comer un poco antes de irse, pero las hienas no permitieron que eso sucediera. Algunos de ellos se turnaron para atacar. Uno de ellos mordió la cola del león para sacar al león. La fuerza de mordedura fue tan fuerte que la cola del león se cortó. Se volvió dolorosamente para protestar, pero no pudo abrumar al clan de las hienas. Finalmente, el león macho se vio obligado a irse con la cola cortada y el estómago vacío. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. A lo largo de la historia, he habido muchas ocasiones en que dos especies de grandes felinos el tigre y el león se han encontrado ya se accidente. Talmente o a propósito. Drama, sangre, intenso con frágiles momentos entre la vida y la muerte, siempre nos hacen preguntarnos quién será el ganador. La pelea se llevó a cabo rápidamente cuando las dos bestias se precipitaron entre sí con poderosos golpes. Los leones muerden, rasgan y usan sus patas delanteras para arañar al tigre. El tigre volvió a desatar bofetadas, giró lleno de transformaciones. Incluso en el momento, el tigre dominó y obligó al león a retroceder. Sin embargo, la batalla solo se decide realmente en los últimos segundos. El león macho con instinto de caza, entrenado en los desiertos calientes, derrotó rápidamente al tigre demasiado joven. A pesar de intentar escapar de las garras del enemigo, el jabalí aún tenía que morir en una batalla de vida o muerte. El video grabó un jabalí luchando contra un tigre feroz por su vida. Después de atrapar al jabalí, el tigre lo sujetó con fuerza y asfixió a la presa con un mordisco fatal en la garganta. El jabalí solo podía quedarse quieto y gritar de dolor. Sin embargo, cuando el tigre mostró una línea que era apertura, el jabalí saltó de inmediato para contraatacar. Empujó al tigre hacia los arbustos. Aunque el jabalí se esfuerza mucho por luchar por la vida. Pero la fuerza inigualable del tigre no le dio ni una sola oportunidad de sobrevivir. Al ser ferozmente resistido por la presa, el tigre siberiano tuvo que esforzarse mucho para derrotar a una vaca lechera adulta. En el clip, una vaca lechera adulta está siendo atacada por un tigre feroz. En lugar de quedarse quieta y morir, la vaca lechera se defendió ferozmente. Después de un tiempo, el tigre saltó sobre la espalda de la presa. Necesitó casi todas sus fuerzas para clavar al toro en el suelo y rematarlo. En la reserva de tigres de Tadoba, Andhari, estado de Maharashtra, India, se registró un encuentro entre una hembra de tigre de Bengala y un oso cerdo. Cuando la madre osa llevaba a sus cachorros al lago para beber agua. El tigre, porque no quería que la madre y el cachorro accedieran al lago, los atacó. Además, también desea convertir a la madre y al ocesno en su comida. Sin embargo, la madre osa usó toda su fuerza y coraje para proteger a sus cachorros. Después de una larga batalla, tanto la madre osa como el tigre resultaron heridos. Pero lo importante es que la madre osa repelió a los depredadores peligrosos. Protegió con éxito a sus cachorros y le ayudó a acceder al lago. En el video filmado en el Parque Nacional Bandipur, el tigre Raja solo se precipita hacia una gran manada de búfalos salvajes. Después de que el primer intento no tuvo éxito, siendo derribado al suelo por un búfalo salvaje, el tigre mordió con fuerza el cuello del oponente. Después de menos de un minuto, el búfalo salvaje se derrumbó y quedó inmóvil. Al ver esto, los otros animales de la manada se apresuraron a atacar al tigre para rescatar a sus compañeros. El tigre no entró en pánico. Se precipita en la manada de búfalos salvajes para intimidar. Sin embargo, debido a la diferencia de fuerza, el tigre tuvo que huir para escapar. Número 6. Los animales solitarios y a menudo evitan pelear entre ellos. Sin embargo, puede haber casos en los que los tigres pueden competir por territorio compañeros o recursos como comida y agua. También pueden usar sus garras, morder o usar su peso corporal para empujarse al suelo. Estas peleas suelen ser breves y rara vez resultan en lesiones graves. Ya que es más probable que el tigre perdedor se retire en lugar de participar en una pelea potencialmente mortal. El video registró la escena de un gran tigre macho que acababa de cazar un ciervo. Estaba a punto de disfrutar de su comida cuando una tigresa apareció de la nada. Parece tener mucha hambre por este trozo de carne y solo está esperando el momento adecuado para apresurarse. Sin embargo, el tigre macho se enteró y estaba extremadamente enojado. Dejó escapar un grito enojado y cargó contra el enemigo. Estalló una feroz batalla por la comida. Sin embargo, debido a que se sintió abrumada por la fuerza y el gran cuerpo del tigre macho, la tigresa, tuvo que rendirse. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacer mis preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Hola, hola! De nuevo documental de animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos.